Ella me hace esperar como un ángel de amor Y yo no huyo de ti para vivir y morir Ya no hay nadie a quien culpar o quien pasó encima de quien Esto va de piel en piel, ella me hace suspirar Después de todo somos tú y yo Es jugar en un laberinto Es jugar en un laberinto Hey, hey, un laberinto Hey, hey, para vivir y morir Hey, hey, un laberinto Hey, hey, un laberinto Es difícil entender la mitad de la verdad Busco huellas del ayer Si es un sueño o es real Solo, solo quiero saber Es jugar en un laberinto Es jugar en un laberinto Y un laberinto Ojo en un laberinto Es Charging de score Tú eres un laberinto Ella me hace esperar como un demonio de amor Y ahora huye de mí Es jugar en un laberinto Es jugar en un laberinto de amor Hey, hey, laberinto Hey, hey Hey, hey, laberinto Hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey